esta varilla que está aquí verdad vamos a decir que son los puntos de apoyo de allá abajo por aquí hay que bajar el peso si tanto aquí como aquí es lo que va a cargar peso todos los muros que estén entre este punto no va a cargar peso si yo digo bueno arriba tenemos el plan de hacer un apartamento aquí yo tengo 480 y a medio de rosa va a tener 4 metros en 4 metros me da para yo tener un amperaje bueno para un apartamento un balcón de un lado ok y los otros cuatro metros vamos a medir el fondo con el láser con el láser puede ver un punto de verla yo lo voy a llevar a la columna a la columna y yo va a tener un fondo de 8.20 entonces si yo multiplico 8 por 4 me da un buen metaje para hacer un apartamento completo uno dice a tenemos 4.20 por 8.20 pues tenemos 34 metros posiblemente sea no va a ser dos habitaciones va a ser una por una grande como como yo sé que aquí hay una ventana y que esa ventana sigue subiendo yo la veo aquí yo tengo que tratar que en el diseño la ventana mía no coincidan con la del plan se va a romper la privacidad porque es lo que le decía también de la ventana entonces que es muy probable que se hace una ventana tiene que caer en el medio es muy difícil porque ya tenemos una forma de acero y no ha funcionado pero entonces la otra ventana o la ventana no pueden caer aquí entonces tiene que caer aquí exactamente y así el edificio se va alineando con este entorno que tenemos lo mismo pasa aquí otra forma de saber que también o sea podemos tener una ventana aquí abajo porque de ahí ya no está la misma altura un parqueo necesita un ancho de 2.4 metros entonces si yo mido de aquí a aquí juan carlos me voy a dar cuenta que tengo 3.8 o sea que me cae uno pero uno como que demasiado grande si lo hubieran distribuido de otra forma quizá le caben pero ya vamos a trabajar con los que hay entonces podemos tener un carlos en este ancho de un parqueo y la profundidad de un parqueo va a ser de 5 metros o sea que si yo mido de aquí a aquí si de aquí allá sigue aquí al punto teníamos 8 a este punto teníamos 8 o sea que tiene 9 metros vamos a tener más o menos un parqueo este va a estar muy pegadito y el otro le va a sacar un chico y ahí caben 2,2,2,4 parqueos techados si tenemos 4 parqueos techados pues podemos subir arriba con su parqueo con su parqueo quizá un tercer piso es un parqueo esta varilla que están aquí verdad vamos a decir que son los puntos de apoyo allá abajo por aquí hay que bajar el peso si tanto aquí como aquí es lo que va a cargar el peso todos los muros que estén entre este punto es que no va a cargar pues todos los muros que estén entre este punto de apoyo y este punto de apoyo que aquí la estructura puede ser más ligera no tiene que ser lo de 8 pueden ser de 6 o puede ser de glass o puede ser plaza porque ya tenemos tratados los puntos de apoyo otra cosa importante es que sea así podemos tener un primer nivel como este que tenga un apartamento de una y un apartamento de un segundo piso o hacer un apartamento completo de 3 de lo que estamos tratando de que la misma estructura no sirva para tener un edificio como que visto entendió apartamento de una de dos y tres y en luz y sea un área común siempre tomando en cuenta que lo apoyó mañana el mercado por aquí cambia la necesidad de cambia ya no necesitan como que apartamento de uno y pueden unificar los apartamentos uno grande o viceversa o lo pueden hacer más chiquito siempre y cuando como encuentra los puntos de apoyo que está ok eso es como la regla la fórmula uno dice un cable al final de todo lo que lo que estamos haciendo que lo que buscamos al final cualquier paso que yo de que buscando montarlo lo que más rentable que me cubre una utilidad a nivel de renta entonces ya ustedes aquí ya tienen una muy buena parte arrancaba hecho si yo ustedes me olvidaba de eso y aquí le saco el jugo mucho jugando la vista vamos allá del cliente a veces juan carlos todos los humanos yo usted todo pero yo la de mí somos tan egoísta que damos pensamos el que va a sentar pero cuando al revés y yo lo de eso el problema que va a rentar a mí me doy cuenta que cuando yo entrego valor al que va a rentar está dispuesto a pagar más si le toman problemas si es así en la medida que yo acomode al cliente él va a poder pagar más pero si yo lo hago de aquel lado juntar con todo el tema que para un comercio funciona como que muy bien pero para habitacional no con todo lo que estoy perdiendo y si yo de aquel lado por cada apartamento voy a gastar 2400 euros ok me sale mejor el catálogo del lado para sacar el más provecho el catálogo es el apagado ya para ganar menos o sea yo siempre voy a colocar mi pieza donde estructuralmente más conveniente como que para el negocio porque al final es un negocio a mí no me interesa que el dinero venga el apartamento de una habitación de dos de tres del comercio a menos de esa que visualmente me llegue más que eventualmente me llegue más aprovechando lo que tengo entonces desea así pues qué buena conclusión la calidad de aquel lado que bueno que la pusieron para que todo el concepto de parte de los apartamentos todo lo que viven por aquí en bayona que tiene a quieren vivir aquí en bayona porque por aquí trabajo porque la mamá pide porque tienen historia que se criaron aquí y qué hacen cuando comienzan a bien comienzan a buscar en esta zona de bayona que lo mejorcito para el único edificio como que modelos concepto abierto que no tiene que ser caro que sea es que tiene la mejor visual porque es más seguro porque naturalmente se ve más sólido porque comunica ciertas cosas que los demás como que no tiene de toda la arquitectura se han hecho de una manera de soledad porque no han tenido posibilidades no que no quieren es que no tiene posibilidad y se va haciendo lo que se pueda humanamente es lo más real que hay pero cuando comienza el primero a hacer contraste con ellos lo que va a pasar que lo van a comparar ven 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 el edificio de ustedes deja que y dejo al caldo y ven los otros no yo tengo que apagar un poco más tiempo no porque está muy bonito sino porque está demasiado atrás la parte más cara la parte más cara de toda la estructura nueva que la cimentación entonces cuando yo cuando yo digo voy a cimentar nuestra estructura que aquí ya está hecha en ese sitio la cimentación es el doble más caro porque yo estoy redactando una estructura que no se pensó para eso para lo nuevo puede tener que tumba rehacer y el cimiento no me va a funcionar sin embargo cuando lo hago aquí ahí me va a salir más caro que aquí me va a salir mucho más barato entonces como es un negocio de qué manera yo hago para aprovechar el espacio que mío que de ustedes bajo el precio de la conducción y elevo el nivel de rentabilidad de ingreso bajo el costo levo el nivel y ahí yo me di cuenta como que qué camino es mejor siempre vamos a tener siempre vamos a tener como que mucha forma de hacerlo lo que pasa que uno como dueño porque tiene tantas cosas en la cabeza que pierde la sensibilidad del mercado porque ya ni yo tenemos problemas de casa o de apartamento ya no sabemos lo que se siente buscando encontrar casa ya no saben lo que es lo que necesitamos ya superamos esto pero lo que está allá afuera el mercado que está aquí que busca todos los días si sabe exactamente lo que necesita y si yo sé lo que en este mercado yo puedo esos elementos introducirlo aquí gata menos y dales para valor porque porque el problema es que a veces juan carlos gastábamos dinero en cosas que eran sumamente irrelevante a ese mercado pero no coincidían lo que era de muy valor para mí no era de valor para ellos porque yo estaba haciendo según mi gusto no lo justo de ellos si yo tengo mucho oído y yo puedo entender lo que la competencia que tengo alrededor me voy a dar cuenta que esa debilidad de que tiene la competencia la que yo tengo que sento aquí imagínense bajo los que en el techo que está allá arriba que ya está hecho y que es un espacio que ya obligatoriamente no ya está pagó hagamos un jacuzzi hagamos un miniback hagamos una terraza y que gastemos en ese cancito 300 mil pesos cuando yo divido los 300 mil pesos entre ocho apartamentos cuánto estoy gastando por apartamentos 50 pero el que viene aquí y en renta ni siquiera ha rentado lo primero que quiere es subir al techo la gente hace en el jacuzzi a ti hace unas fotos para que la familia vea que ellos son el único edificio modelo en bayona que tenía cocina el techo que tienen atrás o que tiene o que tiene un tema visual 95% de la persona gastan compran según lo que ven no lo que piensan financieramente entonces como yo puedo envolver sin gastar en volverlo porque en un paquete que se vea diferente atractivo modelo sumamente contratante que la gente dice mejor venía aquí que como yo puedo comunicar que eso comercio van a ser más seguros si yo sé que aquí la sensibilidad con la seguridad de noche como yo puedo comunicar que sea el único comercio que me traje 24 horas que sea el único de la zona 24 horas que me voy dando cuenta que no todo trabajo yo me voy quedando con el mercado solo de bayona al momento que me pongan cuatro salón de belleza salón y comienzo a vender productos para suplizar no bien porque hay cuatro